Le damos la bienvenida a todos, son todos muy bienvenidos, pero queremos cumplir ahora con un propósito bien lindo y es presentar un niño al Señor, aleluya, gracias, presentar un niño al Señor. Vamos a hacerlo con el corazón, vamos a cumplir este propósito con devoción, vamos a hacer este propósito con consagración para Dios. La Biblia dice que le traían niños a Jesús para que lo presentara al Señor. Nosotros como cultura cristiana, la Iglesia Católica no bautiza a los niños, porque los niños nacen sin pecados. La Iglesia Católica sí los bautiza, el metáforo es a práctica, pero nosotros nos presentamos algo para bendecirlos. Yo fui presentado al Señor con ocho días de nacido, fui presentado al Señor. La Biblia dice que instruya al niño en su cartera y aún cuando fuere viejo no se apartará de ella. La bendición de Dios es la que nos riquece. Y yo voy a pedir a los padres, a la familia que pasa de aquí, que es la verdad de pasar, los padres. También Raúl y Violeta que están sirven de tutores. Este niño, que es el niño, que es el niño. No te bendiga, bienvenida, bienvenida. De papá, de la mamá. Amén. ¿Cómo se llama este niño? Johnny. Oh, Ronald, Ronald. La Iglesia, por el momento de la iglesia, vamos a hablar de este momento. Este es un momento específico que marca una identidad. Marca una identidad en Ronald, este niño. Yo voy a ver lo que dice la palabra. Dice la palabra, dice la Biblia. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo a los Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños a venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, dice, poniendo las manos sobre ellos, los bendecían. Y eso es lo que vamos a hacer sobre este niño. Para que el conocimiento de Dios, para que la palabra de Dios ministre a Ronald. Yo felicito a los padres por esta decisión de traer el niño aquí a la casa del Señor. Porque la mejor inversión que se puede hacer en la vida es llevar un niño a la casa de Dios. Porque ahí es donde viene la fe. Hoy en día, la realidad de nuestra sociedad es que se están criando los niños sin Dios. No hay respeto a Dios, no hay temor a nada. Hay una rebeldía con un hijo. Las escuelas están cada día más envenenadas. Pero qué bueno es cuando un niño es instruido con la palabra. El niño comienza a tener una fuerza que se llama la fe de Dios. Y ahí pues viene también ese paquete, la salud del niño. En este paquete viene no solamente la salud del niño, sino que viene el propósito de Dios. Y eso a propósito de Dios, yo lo quiero desatar en esta mañana y bendecir a este niño, Ronald. Iglesia, pueblo que está presente, tiende tus manos para acá. Vamos a bendecir. Dios y Padre, estamos bendiciendo a este niño, Ronald. Sus padres les trajeron aquí al templo para que sea presentado a ti, Jesús. Así como tú tomabas a los niños en tus brazos y los bendecías. Nosotros estamos bendiciendo a este baby para que sea saludable, para que sea un niño sano, para que el conocimiento de Dios comience a administrar a este niño, para que su padre sienta la responsabilidad de traerlo a tu casa. Señor, para que su padre lo guíe por el camino de tu verdad, Jesús. Jesús, le pido que tú lo bendiga. Tu pueblo presente aquí, le tiende las manos, lo bendice. Y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Le damos un aplauso. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Amén. Gracias. Aleluya. Le traigo a la hermana que va a dirigir al servicio. Y vamos a comenzar. Vamos a adorar. Vamos a celebrar junto a nuestro Dios. Amén.